A todos ustedes, que con la intervención de nuestra última concursante ha sido todo lo que ha dado de sí estas siete fases preliminares de nuestro séptimo concurso nacional. El día 10, si Dios quiere, como comenté anteriormente, el día 10 de noviembre, lo volveremos a ver, para celebrar la semifinal. Pues ahora, exactamente, señora Presidenta, el señor organizador, a las nueve de la noche, en el Teatro Gardinero de Montilla. Así que allí el día 10 nos veremos. Antes, quiero decirles que doy nuevamente gracias a todas nuestras participantes, porque os dije también que sin la participación de ellas, el concurso no podría existir. La Federación de Peñas Cordobesas, el único interés que tiene es fomentar nuestras raíces artísticas, que las tenemos, y mucho. Así que les queremos que con nuestro concurso solamente nos basemos en eso, en disfrutar a nuestras artistas cantando y fomentando nuestra copla, nuestras raíces artísticas, como he dicho anteriormente. Sin nada de perjudicio a la hora de seleccionar a las artistas que pasarán a ser la semifinal y de ahí las que se quedarán finalistas para la gran final. Tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, de disfrutar de nuestra copla. Con ese interés, nuestra Federación de Peñas Cordobesas lo hace. Así que, como habéis portado tan bien, también, también, porque habéis sido un público fabuloso, habéis transmitido muchísima calor y muchísimo cariño a todas nuestras artistas, yo me voy a despedir este día, esta noche, con un bolero. Y como además, como además, esta noche nos cambia la hora, yo voy a hacer el reloj. Y os lo dedico a todos ustedes con muchísimo cariño porque os lo merecéis. Y a todas nuestras artistas que han pasado por este reloj. A todas ellas, les deseo toda la suerte del mundo porque son unas verdaderas campeonas, ganadoras, todas, 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 todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!